En primer lugar, el agradecimiento en nombre de nuestro pueblo, en nombre de todas nuestras comunidades por la presencia solidaria, militante y por sobre todas las cosas por el compromiso de trabajo mancomunado para enfrentar los efectos adversos de esta situación invernal del presente año y que inclusive la venimos arrastrando desde años anteriores, particularmente desde el año 2012, emergencia que la hemos ratificado hace dos días y lamentablemente la naturaleza nos ha golpeado el día de ayer. La presencia de ustedes nos fortalece, nos motiva la voluntad política del gobierno nacional, del señor presidente, del señor prefecto de trabajar mancomunadamente para enfrentar de manera emergente los problemas y luego para solucionar en forma mediata y en forma de largo plazo. Hay temas fundamentales, el diagnóstico está muy claro, primero salvaguardar la vida de la población, luego de eso dotarles de los servicios básicos de vituallas y de todo lo necesario del agua potable para poder mantenernos, luego la protección y la limpieza de los embovedados quebradas que permitan soportar los próximos dos meses de estación invernal y el recoger los escombros que permitan circular y normalizar poco a poco nuestras actividades, protegiendo también las viviendas. Las pérdidas son lamentables, igual nuestra solidaridad con toda nuestra comunidad y el llamado a mantenernos unidos y trabajando solidariamente y mancomunadamente como lo venimos haciendo. Muchas gracias reiteradas, señor gobernador, señor prefecto y gracias por el compromiso de trabajar. De nuestra parte siempre estamos prestos para coordinar acciones y poder dar respuesta a la ciudadanía que es quien merece realmente la atención prioritaria del gobierno nacional, provincial y local para poder enfrentar estos efectos de la estación invernal. Muchas gracias.